En este clima propicio para la discusión política en el que todo está tan tranquilo, no se dicen absoluto cosas como me gusta la fruta o se insulta al presidente del gobierno y a otras personas, bueno, pues por el hecho de no estar de acuerdo con ellas, evidentemente no estamos en eso, me he acordado yo de Borja Semper, de ese absoluto moderado, del moderado que iba de la mano del otro moderado, que era Alberto Núñez Feijó. Llegaron los dos desde el país de la moderación y cuando arribaron de nuevo a política española Feijó, venía nuevo porque había estado en Galicia, pero Borja Semper ya había estado aquí y sobre todo recordamos por lo que se fue, ahora lo vais a ver y vais a alucinar con la hemeroteca, pero con Feijó, pues mira, nos sorprendimos un poco, decía que venía a ser moderado, etcétera, etcétera, lo primero que hizo fue meter a Vox dentro del gobierno de Castilla y León y bueno, lo siguiente es historia, ya lo conocéis, lo que ha pasado, Vox dentro de todos los gobiernos autonómicos y seguir con lo que inauguró Pablo Casado, lo de llamar felón, gobierno ilegítimo, poner a gente como Miguel Tellado delante de la portavocía del Partido Popular diciendo que habría que sacar al presidente metido dentro de un maletero de un coche, bueno, a Feijó ya sabemos lo que ha pasado, pero ¿qué pasa con el bueno de Borja Semper? Que también se suponía que como Feijó pues era un perfil moderado, que venía a hablar, bueno, bajando los decibelios, que venía a hacer una campaña distinta, bueno, pues resultó que ahora vamos a ver la hemeroteca, las cosas que decía y sobre todo las cosas por las que se fue y las cosas que está ahora justificando, porque el papelón que ha tenido durante estas últimas semanas defendiendo lo indefendible, es decir, defendiendo lo que hace Ayuso con su novio, esa defensa desaforada de su novio diciendo que no tiene nada que ver con el delito, que es falso, que es una invención, y cuando de repente se le imputa y un juez dice que puede ser que hay algún delito ahí y se le empieza a investigar por lo penal, porque la agencia tributaria había concluido que efectivamente había un delito ahí, y él mismo a través de su abogado también lo había reconocido, pues ahora lo empieza a estudiar también un juez, pues resulta que ahora está callada y vamos a ver ahora a Borja Semper haciendo maravales, pero sobre todo comparándolo con el Borja Semper de hace un tiempo que decía que estaba harto de la política, de la confrontación, que si seguían así las cosas que se iba a ir, es que hay declaraciones que si las comparas con lo que está ocurriendo hoy en día y con las cosas a las que él está poniendo cara, pues telita. Una última cosa, antes de ir con los vídeos y con las cosas que os tengo preparadas, recordad que Borja Semper fue portavoz de campaña. Fue portavoz de campaña en una de las peores campañas que se ha conocido en este país en los últimos años. Una de las campañas en las que se utilizó constantemente el eslogan de que te vote chapote, a pesar de que víctimas del terrorismo, como por ejemplo la hermana de Ordóñez, concretamente Consuelo Ordóñez, pedía por favor al Partido Popular que dejase de utilizar el nombre del asesino de su hermano para hacer política porque era lamentable. Efectivamente y evidentemente nadie se esperaba otra cosa porque era la catadura moral respecto a las víctimas del Partido Popular. No les hicieron ni absoluto caso y siguieron con el que te vote chapote en absolutamente todos los mítines. Ayuso lo decía incluso en la Asamblea de Madrid, es decir, perdieron completamente la vergüenza a pesar de que, insisto, se lo dijese a las propias víctimas de chapote, del terrorismo. Entonces, en este caso, Borja Semper que hizo ser portavoz de aquella campaña, poner la cara a aquellas barbaridades y, sobre todo, al día siguiente, justificar absolutamente todos los pactos que se hizo del Partido Popular con Vox. Decía Borja Semper que era un tipo moderado, que no soportaba la extrema derecha, pues tuvo que ser la cara de todos los pactos que se hizo finalmente del Partido Popular con Vox. Yo no sé si ahora dormirá tranquilo por las noches, si se verá reflejado en este recorrido biográfico bastante lamentable que le ha llevado a ser la cara de esta absoluta infamia, pero, sobre todo, me ha venido antes a la cabeza Borja Semper leyendo este tuit de Borja Palomera, que decía Cuando Borja Semper decidió dejar la política. Y cita lo que dijo en aquel momento. Ahora vamos a ver un vídeo de cuando dejó la política. Porque, insisto, Borja Semper ya dejó la política. Cuando estaba Pablo Casado al frente del Partido Popular dijo Me incomoda mucho un clima de confrontación permanente. Vaya, ha cambiado bastante eso, ¿no? Para decidir volver a política. Diga, bueno, tengo la amarga sensación de que la política transita por un camino poco edificante. Convendría prestigiarla y que vuelva al respeto. Hoy debe verlo todo mucho mejor, dice Esther Palomera. Y vamos a verlo aquí, directamente, en el vídeo en el que dio la rueda de prensa para explicar todo esto. Me incomoda mucho un clima de confrontación permanente en la política. Recordemos que esto lo dijo cuando se fue. Y después volvió, evidentemente, con Feijóo. Porque, supuestamente, iban a ser dos moderados mano a mano haciendo de la política un lugar mejor. Bueno, que mire a su izquierda, que mire a su derecha, que se mire al espejo y que decida si lo que está habiendo en su propio partido, en el resto, pues supongo que no le gustará. Pero bueno, porque es una cuestión ideológica. Pero que mire en su propio partido a ver si se siente en un clima de no confrontación permanente. En un clima en el que se debaten ideas. Que mire, por ejemplo, a un lado y ve a Isabel Díaz Ayuso, su presidente a la Comunidad Autónoma de Madrid y ahora mismo casi máxima autoridad dentro del Partido Popular. Porque lo que diga Guagua a ella va a misa. Igual que lo que diga Aznar, Feijóo. Pues mira, más o menos va haciendo malabares intentando que nadie le purgue. Pero que mire al lado, que mire Ayuso y que nos vuelva a decir a todos los españoles, con el mismo cuajo de las palabras que vamos a escuchar ahora que dice aquí, que la política española ahora está en un clima de confrontación muy bajo, muy distinto a cuando se fue de política. Vamos, que la escuche decir me gusta la fruta y llamar hijo de puta al presidente del gobierno y que después nos venga con cuentos. Vamos a escuchar lo que dijo entonces y vais a alucinar. Cada uno vive las circunstancias de una manera muy particular y a mí me incomoda mucho un clima de confrontación permanente en la política. Y no lo puedo ocultar. Y además no quiero ocultarlo. Me incomoda. Pues ahora, no sé, o quiere ocultarlo o se le da muy bien ocultarlo porque está ahí situado en la dirección del Partido Popular cuando más barbaridades se están diciendo, cuando más locuras se están diciendo, cuando incluso estamos viendo a un jefe de gabinete de una presidenta autonómica amenazar literalmente a periodistas diciéndoles, vamos a triturar, vais a tener que cerrar, idiotas. Y este tío tiene que salir y poner la cara y no ve ningún tipo... Bueno, yo no veo, por lo menos, en sus declaraciones que ahora vamos a ver aquí que le han preguntado al Congreso a los diputados unas cuantas cosas. En el Congreso, no, perdón. En Genova, unas cuantas cosas. Y yo no le veo ni el menor ni el más mínimo síntoma de incomodidad. El tío está tranquilísimamente justificando absolutamente todas las locuras. Una de dos. O a este tipo que está hablando aquí nos lo han cambiado o es que, no sé, le deben pagar bastante bien como para poder mantenerse en esa posición. Además, después de la hemeroteca que hay de él diciendo que se iba precisamente de política por ese clima de incomodidad que le generaba la confrontación. Hay que tener cuajo para después decir todo lo contrario. Bueno, es decir, hacer más bien todo lo contrario. Me apasiona la discrepancia, pero rechazo el enfrentamiento gratuito. El que te bote chapote, que justificó él en campaña. Él me gusta la fruta, que llama hijo de puta. Es que, no sé, repetirlo de siempre, pero es que ¿cuántas veces hace falta repetirlo y ver esto? Es que es una hipocresía que de verdad me hace sudar en frío. O sea, me hace sudar frío. ¿Cómo es posible que una persona salga de política de esta manera tan contundente y además con esa altura de miras? Porque recordad cuando Borja Semper salió de política. Un montón de editoriales, de periodistas y de periódicos de izquierdas progresistas diciendo y alabando a la figura de Borja Semper, diciendo por fin hay un tipo moderado dentro del Partido Popular, sensato, que no grita, que quiere discutir medida a medida, que no va con la confrontación, que no quiere crispar, que no insulta. Y de repente, a los pocos años, cuando se cargan a Pablo Casado por haberse atrevido a denunciar la corrupción de Isabel Díaz Ayuso, resulta que este tipo vuelve porque dice, no, ahora la política será distinta. Y no solamente es que no sea distinta, sino que se multiplica por cinco. La crispación se multiplica por cinco. Los insultos se multiplican por cinco. Todas las barbaridades que se dicen por parte del Partido Popular y este tipo vuelve a ese mismo sitio. Después de todo lo que se le alabó, incluso lo que decía antes, por parte de gente progresista, a Borja Semper diciendo, por fin un político de derechas más o menos modelado y sensato. Y ahora este tipo vuelve a esta farsa. No sé, a hacer este teatro cutre. Pues no sé, la verdad, me parece bastante ridículo. Convertir, como decía antes, al adversario en un enemigo. Y si tengo la amarga sensación de que la política transita por un camino poco edificante. Poco edificante. Y ahora se ha acabado ese tránsito. Se ha acabado. Pero no es una política a nadie en concreto, sino una reflexión general. Una reflexión general que te duró más bien poco, Borja Semper. Te duró concretamente hasta que te ofrecieron de nuevo un sueldo y una posición bastante buena dentro de la ejecutiva del Partido Popular. Y ahora mismo estás justificando lo injustificable, como vamos a ver en el siguiente vídeo. Es un vídeo del lado izquierdo, el canal de YouTube del lado izquierdo. Hice, lamentable, Semper sale por patas y le preguntas por el novio de Yuso, el rodeo más grande visto. Vamos a ver este vídeo en concreto sobre la situación actual de Borja Semper, porque es casi lo más novedoso de las últimas declaraciones que tenemos de Borja Semper. Pero, sin embargo, bastaría con coger todas las declaraciones que lleva haciendo desde las elecciones autonómicas, en las que fue portavoz, como dije antes, de la campaña, en la que fue capaz de justificar el que te vote chapote, el me gusta la fruta, todas las barbaridades que se han dicho desde entonces. A Miquel te iba diciendo lo de que el presidente debería salir metido dentro de un maletero. Todas estas barbaridades que no ha tenido ni el menor reparo en justificarlas y en defenderlas como portavoz. Pero bueno, vamos a ver esto concretamente que es lo del novio de Yuso. A ver qué dice. El fin de semana el presidente del gobierno ha dicho que hay una polarización asimétrica. Hay polarización, sin duda alguna, pero hay una polarización asimétrica. Bueno, esto de aquí el presidente del gobierno dijo eso, que hay polarización, sí hay polarización, es efectivo, pero aquí hay polarización asimétrica porque básicamente llevan desde el año 2018 llamándole de todo y llamando de todo al gobierno progresista y ha llegado hasta ahora en el que hay algunos perfiles, tampoco demasiados, algunos perfiles como Oscar Puente que se ponen a contestar más o menos a la altura. Bueno, ni siquiera se llega a la altura porque para llegar a la altura habría que hacer algo tan loco como llamar hijo de puta a alguien y eso evidentemente desde la izquierda no lo hace nadie pero ha llegado a un nivel, bueno, un poco más cercano Oscar Puente y entonces dicen la polarización son todos iguales. Mira, no, perdona, aquí me han puesto una recopilación de todos los insultos. De algunos, no todos, algunos porque a mí se me ocurren unos cuantos más de los que lo han dicho despota, caudillista, gaulatra, dinista, felón, débil, sectario, responsable, autoritario, me gusta la fruta. El otro día escuchábamos a Federico Losantos llamando diputeros a los diputados y diciendo que lo único que entienden es la violencia. Es decir, hay un clima completamente irrespirable pero que no me fastidia. O sea, yo no he visto los mismos insultos por parte de la izquierda hacia la derecha jamás y tampoco he visto de ninguna de las maneras a ningún periodista progresista decir como Federico Jiménez de Losantos un tío conservador muy cercano al Partido Popular que hay que utilizar la violencia contra los adversarios políticos en ningún sitio se ha visto eso. Por lo tanto, la tesis de polarización asimétrica, hombre, me convence bastante pero bastante más que la tesis de A y una polarización compartida por absolutamente todos. Mira, no. Compartida por absolutamente todos, no. Hay unos que insultan y otros que somos insultados. Hay unos que atacan nuestras sedes de las casas del pueblo y otros que somos atacados. Quería una valoración de sus palabras y también quería saber qué valoración hacen de la imputación de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A ver ahora, qué malabares hacen. Nadie que tenga algún vínculo, nadie que esté en el perímetro. De la corrupción o la supuesta corrupción que estamos teniendo la oportunidad de conocer o intuir, va a librarse de comparecer en el Senado. Nadie. A un partido socialista que ante la investidura del señor Fijo presenta a Oscar Puente que no tuvo precisamente una intervención de espadachín. Esto es la intervención puesta a cámara rápida de 45 segundos todavía poniéndose de perfil y hablando de otras cosas que no son las que han preguntado. He visto hablar de fachosfera. He visto cómo se señala desde el Consejo de Ministros a Empresarios, a periodistas, con nombres y apellidos, a medios de comunicación. He visto cómo se insulta en el poco tiempo que llevo en la política nacional y me resulta sonrojante que el presidente del gobierno que se dedica a mentir, a insultar, que sea fachosfera, que habla de empresarios, habla de periodistas... Tiene que repetir lo mismo. O sea, lo de la fachosfera es un término que desarrollaron dos periodistas franceses para definir todo ese ámbito de medios ligados a la ultraderecha que en este país los conocemos muy bien como Estado de Alarma de Javier Negre o medios de comunicación de estos que salen como setas regados con subvenciones públicas de administraciones controladas por la derecha que básicamente lo que hacen es difundir bulos. Bulos muy graves y además que son completamente desacreditados por incluso medios de comunicación de derechas pero medios como de comunicación de derechas un poco más habituales o asentados. Eso es lo que es la fachosfera. Lo que pasa es que aquí dijeron fachosfera y de repente el Partido Popular se dio como por aludido y dicen ¡Ay, nos están insultando llamando fachosfera! Venga, por favor. O sea, qué piel más fina. Los mismos de que te bote chapote y me gusta la fruta que es llamar hijo de puta al gobierno ahora dice ¡Ay, es que nos han llamado fachosfera! Pero por favor, pero por favor, ojalá fuese algo mínimamente equivalente a hablar de fachosfera que es un concepto además académico de dos tipos franceses con llamar literalmente hijo de puta a alguien. Es que también para insultar también hay que tener algo de clase y es que si esto fuese un insulto hablar de fachosfera en general, en genérico, pues por lo menos tendría un poquito más de clase que llamar literalmente hijo de puta a alguien y decirle después y esto lo podéis buscar es lo mínimo que se merece que eso es lo que ocurrió aquí y ahora dice señalamiento de empresarios a periodistas a qué empresarios se ha señalado pero di nombres a qué periodistas se ha señalado se ha señalado de alguna forma a periodistas o se les ha amenazado hablemos de amenazas como ha hecho el jefe de gabinete de Ayuso diciendo que os vamos a titular un medio el día en el que saquen a un jefe de gabinete de algún ministro o el día en el que saquen al jefe de gabinete del propio presidente del gobierno porque estamos hablando del jefe de gabinete de una presidenta del gobierno de Ayuso de presidenta de Madrid y diciendo algo parecido o mínimamente parecido a lo que ha dicho el jefe de gabinete de Ayuso entonces arderá arderá Moncloa vamos dirán que esto es intolerable no sé qué pero claro como lo hace Miguel Ángel Rodríguez cobra por cierto 94 mil euros que le pagamos entre todos los españoles pues ahí no hay ningún tipo de problema pues a mí no me vale a mí no me vale esa doble vara de medir es que escutre Borja Semper y antes te escuchábamos diciendo me incomoda mucho el clima de confrontación y ahora lo que hace es decir no pero es que ellos me han llamado fachosfera pero por favor ten un poco de vergüenza que has salido a justificar el que te bote chapote cuando Consuelo Rodríguez decía que paraseis que has salido a justificar me gusta la fruta y ahora dices que se señala empresario o sea empresario se señala pues los empresarios están más contentos incluso de lo que deberían porque está creciendo el IBEX 35 de una manera que es completamente desmesurada las empresas energéticas las empresas bancarias y las empresas en general las más grandes las más pequeñas es otra cosa pero las más grandes se están forrando a manos llenas ¿a quién se está insultando? por favor está insultando si se insulta a alguien es a la inteligencia de los españoles con esta clase de comparaciones absurdas y bobas ¿os dais cuenta de cómo este tipo que se fue diciendo me incomoda mucho el crimen de confrontación se ha metido de lleno a justificar lo que pasa en su partido es tremendo este gobierno yo también soy facha todos somos fachas siempre y cuando le lleves la contraria a Pedro Sánchez todos polarizamos siempre y cuando le lleves la contraria a Pedro Sánchez ¿porrespondes? a dividirnos autonómicos es que el gobierno no tiene que hablar de lo que hace el gobierno es que en distopía vivimos no salgo de mi asombro que el de la fachosfera el de muro entre españoles el que señala medios y comunicaciones o sea es que vamos a otra vez vuelvo a lo mismo lo peor que puede decir que le han dicho es que se ha hablado de fachosfera insisto bueno lo he explicado antes que hay que hacer un muro entre españoles no hay que hacer un muro entre las fuerzas democráticas y la extrema derecha que ojalá lo hubieseis hecho vosotros también no gobernando con ellos en absolutamente todas las comunidades autónomas donde habéis podido empezando por Castilla y León y siguiendo con absolutamente todas las demás incluso también en aquellas donde dijisteis que no ibas a gobernar con ellos como hizo María Guardiola en Extremadura y al final también os acabasteis comiendo un gobierno con Vox ese es el muro del que se habla pero si lo máximo que podéis decir es que se ha dicho fachosfera o que hay que hacer un muro contra la extrema derecha oye perdona tenéis una piel fina de narices y tienes también toda una cara más dura que el cemento justificando el me gusta la fruta y después diciendo estas absurdidades ay que te han dicho fachosfera ay que se ha dicho lo del muro contra la extrema derecha el que solo nos habla de esos problemas resulta que alegre y que diga que quienes cristamos y que quienes generamos esto en España son los demás es que hay que tener la cara tan dura ¿cómo se le olvida? no se le olvida evidentemente ¿cómo lo ignora de esta manera y piensa que los españoles somos tan bobos que no somos capaces de recordar las barbaridades que se llevan diciendo durante todo este tiempo del gobierno de coalición progresista? o sea de verdad piensa que somos tan bobos que no tenemos memoria que no es que ni siquiera una memoria de 2018 donde ya se decían esas barbaridades de gobierno ilegítimo de celón de haber pactado con Podemos que era lo peor en ese momento bueno se inventaron que en aquel momento era lo peor después ya vino Bildu ya vino Esquerra Republicana ya vino como el resto de excusas los indultos que ahora les parecen bien dicen los indultos no están mal del todo dijo Feijó el otro día ahora es la amnistía por lo que insultan pero claro eso pasó hace un tiempo bueno igual dicen los españoles han olvidado pero lo de me gusta la fruta lo de llevar a Feijó cogiendo una cesta de fruta lo de hacerse chapitas poniendo me gusta la fruta sudaderas orgullosas diciendo me gusta la fruta esto ha pasado hace cuatro meses y ahora este tipo o sea ni lo menciona Borja Semper de verdad que lamentable que caída en el espacio más desgraciado a la política española del portavoz del Partido Popular de esto que decía aquí recordaba Esther Palomera me incomoda mucho el clima de confrontación permanente tengo la mala sensación de que la política transita por un camino poco edificante y sale el tipo a defender de esta manera a las cosas más cutres y olvidar por cierto sobre todo olvidar las cosas más cutres que se han hecho por parte de su partido decir es que se ha dicho que hay que hacer un muro contra la extrema derecha pues claro que sí y tú mismo seguramente habrías estado de acuerdo hace unos años cuando dijiste que dejabas la política porque no estabas cómodo pactando con la extrema derecha entonces incluso tú seguramente habrías dicho que estaba bien lo del muro contra la extrema derecha pero ahora lo usas como excusa ay es que como has dicho muro contra la extrema derecha estoy legitimado para que Ayuso te llame hijo de puta pues mira pues no pues da bastante vergüenza lo que estáis haciendo Semper bueno lo que estás haciendo tú concretamente porque el Partido Popular se esperaba pero después de tus declaraciones tan grandilocuentes y de anoto de tanta importancia diciendo que te ibas de política precisamente por esto pues bueno ¿qué quieres que te diga? hay alguien que estando en contra de Pedro Sánchez ah bueno lo que pone aquí el canal el lado izquierdo dice casi 6 minutos ha alargado la respuesta para no responder sobre el novio Ayuso que incluso a mí ya se me había olvidado buena estrategia Borja he estado 6 minutos hablando sobre el Partido Socialista y haciéndote la víctima para no hablar de la pregunta principal que te ha hecho de la segunda pregunta principal que te ha hecho que es que opinas sobre que impute el novio Ayuso libre de los insultos de Pedro Sánchez es alucinante yo no lo conozco como hacen de parapeto para Ayuso la imputación de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid el ministro ni le ha preguntado ni le ha respondido silencio 6 minutos hablando sobre el PSOE pero oye Ayuso hay que protegerla no vaya a ser que después le pase a alguien como le pasó a Pablo Casado porque en el Partido Popular son todos rehenes de aquel momento de lo que ocurrió con Casado punto es así de triste el ministro de transporte Oscar Puente se felicita en Twitter porque ha alcanzado 163.000 seguidores no sé si ustedes sí el ministro de transporte Oscar Puente publicó un tuit en donde se autofelicita digamos por alcanzar 163.000 seguidores bueno aquí se ha felicitado por llegar a 150.000 euros le ha dicho gracias por el interés a la gente que le sigue tampoco sé qué clase de preguntas es esta les aplaude desde el PP le felicitan también pero qué pregunta es esta por Dios sabe usted que yo no a los medios amigos seguro que le responde encantado de la vida lo del novio Ayuso no porque le incomoda pero esta mierda de pregunta diciendo bueno pues se ha puesto Oscar Puente un tuit agradeciendo a sus seguidores por haberle seguido ¿qué pasa? en varias ocasiones he sido interpelado por ustedes sobre tuits sobre tuits de políticos sobre tuits de ministros y singularmente sobre Oscar Puente y yo voy a seguir así quiero decir lo mismo que les he dicho en el pasado yo no comento tuits lo que sí le pido a un gobernante es que gestione y no se repite lo mismo que ha dicho en el pasado excepto cuando hizo que le incomoda el crimen de confrontación que entonces se lo vi al pasado que un gobernante se preocupe de que el servicio de Renfe en este caso el ministro de Transportes funcione bien que un gobernante no meta el dedo en el ojo a compañías que operan en España y que compiten con Renfe sino que haga todo lo que esté en su mano para que el servicio de Renfe sea más competitivo yo lo que le pido a un ministro de Transportes es que los precios de los billetes de las compañías que compiten con Renfe no se quede de que sean baratos sino que haga para que los precios de los billetes de Renfe sean accesibles para todos los españoles que si luego después hace todo ese trabajo que sin gente le queda un rato se repite no al revés no que sea un ministro tuitero que se le queda un rato se ocupe de los problemas que tiene su ámbito de competencia esto es lo que tengo que responderle en relación con ese tweet en todo caso yo me alegro mucho de que la gente salga con estas cosas vamos a seguir defendiendo esto muchas gracias o sea no responde a lo del noyo Ayuso se ha quedado sin responder la pregunta pues así son las cosas ¿qué os parecen? sin respuesta así acaban las cosas muy distinto a como empezaron o por lo menos muy distinto a como acabaron la otra vez que salió de política Borja Semper de decir que convendría volver a prestigiar la política y que vuelva al respeto a justificar e incluso poner el cuerpo poner la portavocía de hecho para que no salga el tema del novio de Ayuso que por cierto insisto ya está imputado y siempre se habla aquí de presunto porque claro está judicializado el asunto que ahora dice Ayuso que no puedo hablar a pesar de haberlo defendido tanto que está judicializado esto cosa del particular que ahora ya no su pareja es un particular y claro pues se tiene que utilizar el presunto pero bueno a pesar de tener que utilizarse el presunto a mí también me gustaría recordar que por mucho que se tenga que utilizar el presunto es el propio abogado del novio Ayuso en un correo reconoció literalmente que había cometido ese delito no solamente ese delito dos delitos de fraude fiscal y quería llegar a un pacto para devolver los 350.000 euros pero esto lo tenemos que decir nosotros aquí porque Borja Semper el moderado el moderado inconcluso mejor dicho pues no quiere responder entonces pues bueno lo tendremos que decir otra gente porque por parte de esta persona que dejó la política muy enfadado con el nivel de la política española pues parece que se le ha olvidado todas aquellas bravatas y ahora pues bueno se ha moldado al sillón que buenamente le ha puesto Feijó y que pues no supongo que también tiene un poco de miedo de que Ayuso se lo mueva igual que hizo con Pablo Casado están todos ahí viviendo en una especie de régimen de terror interno para que Ayuso no les mueva el sillón igual que pasó con Casado en fin así está la cosa en la política del Partido Popular no les mueva el sillón no les mueva el sillón no les mueva el sillón no les mueva el sillón